Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero huevona. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero huevona. Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce. Tienden camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce. Ella me lo culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Botella tras botella ando tu malgo, pa' olvidarme de ella. Dime una amiguita. Amiguita lista, se quedó lista con Bocadar y de titular. ¿Y qué es que hay? Tira, 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 tira. Ya tú sabes Ando por ahí Con los de siempre Me cansé de ti No venía corriendo Te olvidé como el chavo Sin querer queriendo Todos tus gritos Yo los sigo oyendo